¡Que no me la pongo! ¡Están moviendo piezas en el ajedrez! ¡Bien! ¡Bien! ¡Estoy con las manos! ¡Estoy con las manos! ¡A ver! ¡Las guanuras! ¡No somos la esquiva! ¡Pero sí tenemos la esquiva! ¡Garante! ¡Regres la esquina! ¡No es la esquina! ¡Pasone! ¡Ájale! ¡Súbale! ¡ attempted! ¡Get saç! ¡Alsa, maravilloso! ¡Pero sí tenemos la esquina! ¡Vamos! 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 ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Última! ¡Vuelve! ¡Tírate bien! ¡Tírate bien! ¡Sube-sube-sube! ¡Sube! 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 Cruza! ¡Cambio! ¡Cambiano! ¡Cambiado! ¡Cambiano! ¡Cam на! ¡Uuuhhh! ¡Vuelve! ¡Vuelve esta virtudad, Carla! ¡ arrays het capital por! Mi vida, mi dulce, voy a hablar de suerte, mi sol y la luna, contigo hasta la muerte. Mi vida, mi dulce, te quiero chocolate. Mi vida, mi dulce, te quiero chocolate. Mi vida, mi dulce, voy a hablar de suerte, mi vida, contigo hasta la muerte. Vamos, mira. Perfecto. Alante y atrás. A los lados. Tiro medio. Ahí estacionamos trabajando. Suavecito, suavecito, suavecito. Ahora sí. Me gusta el chocolate.